Es que estos no buscan el pasar la pelota, wey, nada más buscan pegarle a los pendejos, mira, mira Y ahí quedó, wey, qué te dije, wey, ahí quedó la pinche jugada They got a little design Oh, they play another team Si, Zion va a jugar ahorita contra Tramper Oh, they go, they go, they go Oh, you almost had it ¿Qué me dice ese niño el 19? Yo no lo había visto Si no es Sion es Ron Lake Si es Ron Lake Si es Ron Lake Si es Ron Lake Contra Tremper Y luego nosotros Contra Sion Contra Sion vamos Supuestamente traen un equipo bien fuerte Oh shit Oh Oh Dammit Ahí sabe el empate Ni quiño lo dejo ahí Fue suya What time is going to be the freaky One is freaky De que hablas Che loquita Yo no se quien esta mas loquita Si todo tu mami Si 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 Ahí esta Si Nadie manda una conferencia como el campeonato Como el campeonato Y el campeonato jugaba con el campeonato No nada mas nosotros Ellos jugaban uno contra el otro y lo cancelaron Con la lluvia Yo no creo que la tengan tan dificil ustedes contra Sion Mientras marques al Al Bernat Al seis Al seis y al otro Al hispano No se que numero trae nueve Seis y nueve No son bien fuertes Son los unicos dos que Go 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 Gerrit you got it Nice Gerrit Oh Come on Come on Come on Come on Come on Come on Good job Adam Good job Adam Yeah Erick 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 Sama esta en la banca Tomando agüita Ir al lado de Saúl Ahí va el pendejo de Erick Ahí va el pendejo de Erick Ahí va el pendejo de Erick No me la dejes caminar tanto wey Allá abrázala Oh shit Oh shit Seven days Nooo Seis America sola A Un Dos Todos Conos Deixa A E Retico Es Entra E Agud Sus Los T T ¡Gracias! Ah, güey, este pinche va a parecer que ando, este, meneando gelatinas aquí. ¡Ay! ¡Ah, qué la chica! ¡Ay, Diosito, Diosito! Pensé, güey, que nos íbamos a salir con la nueza con un empatecillo. 2-1, perdimos. Igual que ahorita. Sí, no, sí. Pues es que metieron a aquel, güey, de veras, de veras, no la traigo con él, güey, pero es bien malo, a la chica, nada. Oye. Fíjate cómo va a cambiar el juego. Ves que hasta nos están balanceando, ah. Mira, este, güey, hace un chingo la diferencia. Ya, ya. ¡Porque su madre no le entendió la corrida, güey! ¡Yá, ya! ¡Ya! Camarita me gusta Es que estos veis Corre, corre Manches No, hay pusieron Eric en frente Ah, ya Erick Tenemos seis minutos Es que mira, Eric Para que se hubiera parado ahí en la 40 A la línea, güey A la línea Es que esto es lo que ocupan, güey Tener, güey, es que se entiendan un poquito Ahí se murió la pierde bien Ya se la dio, era Get him Get the ball Una Neymar para empatar, ¿no? Ha, 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 ha Nice ¡No, Rafa! ¡Nice! ¡Woo! 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 ¡Are we winning? ¡Tie! ¡Tie! ¡Yes! ¡Fa con seis minutos! ¡No mamá! ¡No mamá! ¡No mamá! ¡Suscríbete! ¡No mamá! ¡Esto y el Lato! ¡Es bueno ese que...! ¡Es bueno ese que...! ¡No mamá! ¡No mamá! ¡Ole! ¡Zub! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! está en aquelito eso 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 that's about freshman get a freshman power a 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